¿Escuchaste hablar alguna vez de la hormiga planeadora? Tal cual como su nombre lo dice Planea, no la viste nunca, la ves ahora. En el mundo de los insectos hoy conocemos a la hormiga planeadora, cuyo nombre científico es Caffalates atratus. La podemos encontrar habitando en países de América Central y América del Sur, en bosques tropicales. Es una hormiga de aspecto temible y de tamaño mediano, alcanzando un máximo de un centímetro. Su color es negro, su cabeza un poco aplanada, con espinas en su parte posterior. En el tórax presenta espinas en dos pares, las anteriores son de mayor tamaño que las posteriores. Algo que destaca a esta especie y que le ha dado origen a su nombre de hormiga planeadora, es su sistema de defensa ante ataques de sus predadores, el cual consiste en arrojarse de los árboles lanzándose al vacío y planeando hasta el tronco del que saltaron, y esto le permite no perder el camino del nido y por lo tanto no extraviarse o morir ahogada o atacada por un predador en el suelo. Mundo de insectos, en Show Animal. Siempre dijimos que Show Animal tiene esa meta, esa idea de que vayamos conociendo a los animales mucho más de cerca, por eso armamos el informe de razas. El gato con las patas más cortitas del mundo es la raza que hoy trajimos. En el informe de razas hoy conocemos al gato Moonskin, llamado cariñosamente el angelito de patas cortas. Es originario de Estados Unidos y su principal característica es tener las patas cortas por una mutación genética. Es de tamaño mediano y puede alcanzar como máximo un peso de 4 kilos. La raza comenzó a ganar popularidad en los 90 y a su descubrimiento surgió la controversia respecto de su salud, ya que algunos pensaban que su condición genética se debía a causa de una enfermedad grave de columna, algo que luego se descartó. A pesar de tener las patas más cortas, que los demás gatos es tan ágil como cualquier otro. Su pelaje puede ser largo o corto y siempre sedoso. Su color tiene variadas opciones, pudiendo ser atigrados o de colores lisos. Es de carácter dócil, sociable y cariñoso. Se adapta muy bien a los niños y a otras mascotas, al igual que a todo tipo de ambiente. Es una raza que debe ser bien alimentada con productos de calidad y darle mucho juego y ejercicio para evitar que caiga en el sedentarismo. Informe de razas en Show Animal. La sección de Arte Animal, hoy para presentarles las obras que realiza la artista japonesa Aki Nakata. Ella dijo, para mí las piedras no son simples materiales o lienzos para pintar imágenes. Entre todas esas piedras numerosas, a la orilla de un río, una piedra pareciendo un animal atrapa mi mirada. Cuando encuentro una piedra siento que la piedra me ha encontrado a mí también. Piedras tienen sus propias intenciones y considero que mis encuentros con ellas son como señales que me dicen que siga adelante y pinte lo que veo allí. Cuando pienso en el tiempo que ha tardado una piedra en cambiar de una enorme roca en las montañas al tamaño y la forma que tienen en mi mano, siento la historia de la tierra que la piedra ha presenciado en milenios. Y siento la historia dentro de ella, siento el aliento de una vida dentro de la piedra. Así que a veces pinto mientras hablo con las piedras, mientras las sostengo en mi mano, siento que ellas me cuentan una historia. Arte Animal en Show Animal. Visitar Casa Fioretti es sorprendernos cada vez que nos llegamos a la ciudad. Así, por los personajes que hay en adopción y aquellos que también están a disposición muy cerca tuyo para conocerlos. ¿Qué preparó Oscar para el día de hoy? Es lo que ahora traemos. Llega el momento de acompañar la campaña permanente de adopción que realiza Casa Fioretti desde hace algún tiempo. Y Show Animal sumado a esta muy buena iniciativa para que cachorritos como estos se encuentren en un hogar como el tuyo. Oscar, ¿cómo va esto? Buenos días, Alejandro. Buenos días, amigos. Bueno, como siempre, la verdad que es el momento más alegre que tenemos y que nos da ternura estar con ellos. Así que, bueno, invitándonos a todos ustedes a que los cuiden. Y también están invitados a venir a adoptar a todos ellos que los esperan con mucho cariño a ustedes. Así que, como siempre, invitándolos. Y bueno, aquel que se quiera llevar a Blanquito, Alejandro, ¿qué te parece el nombre? Excelente, muy oportuno. Sí, sí, la verdad que no podemos ponerle otro nombre más que Blanquito. Bueno, se lo van a llevar con la mantita esta, corradita, Alejandro, de paseo. ¿Listo para regalo ya? Sí, sí, listo para regalo. Así que el que se llegue el día lunes, acá se lo llevan a Blanquito con la corradita y la mantita. Excelente, vale recordar que de lunes a sábados, mañana de tarde, horario comercial, vienen y lo llevan. Un mayor que sea a cargo de la tenencia. Sí, sí, por supuesto. Siempre tiene que venir una persona mayor para que deje sus datos, a dónde va a estar con su cuidado. Y bueno, no se olviden, todo esto del cuidado de nuestras mascotas es muy importante. La vacunación, la desparacitación, llegarse a cualquier veterinaria que hay, lo van a asesorar. Es para que sumes uno más a tu familia. Y hablando de familia, te invito a que vayamos a un momento excepcional. Va a ser el domingo 10 de junio en el Armenio. Llega Janet y los Galácticos, una nena de 11 años que canta una barbaridad. Han logrado un show muy importante con artistas invitados. Así que nos dijeron que nos llegáramos y ahí estaremos también visitándolos. Por supuesto Alejandro, ahí vamos a estar. Así que bueno, están todos invitados, amigos. Y bueno, como siempre, con esta campaña hermosa que hacemos con mucho cariño hacia los animalitos. Muchísimas gracias y será hasta la semana que viene. No te vayas, es que además, show animal. Seguimos. Y toda la provincia se suma a mandar la foto de su mascota y a contarnos cómo se llaman. Perros, gatos y todo tipo de mascota permitida. Recordalo, en Facebook Show Espacio Animal, tu foto, los datos y así vienen. Y ahora conocemos a Ciro, tiene 8 años y su mayor travesura, comer billetes. Flor nos envía la foto de Chicho. Desde Alta Gracia, Valentina nos envía la foto de Liv. Es Spoopy, la robaron en el barrio Ampliación América. Ofrecen recompensa por sus datos. Búscala, está en nuestro Facebook. Y aquí llega la foto que nos envía Walter. Son ellos Sasha y Lorenzo. Y por aquí nos encontramos con la foto que envía Dani. Él es Martín, tiene 5 meses. Paola nos presenta a su gorda amarilla, la caniche gigante. Aquí lo vemos a Lucio, un pitbull muy juguetón y cariñoso. Lean nos envía la foto de Teodoro durmiendo en su caja. Maricel nos envía la foto de Otto, al que le encantan los niños. Ya sé qué estás haciendo, tomándote un mate con el sabor de las sierras de Córdoba. Yerva Núñez, no te vayas, aprovechas el mate, disfrutamos la pausa y volvemos.